Hola, ¿Quieren aprender a hacer este lindo pumpkin? Acompáñenme en este vídeo. Para este proyecto voy a utilizar las siguientes colecciones que son Nutcracker de Shayla Ray. Diseñado para Pixel Scrapper, edición diciembre del 2014. Y Disney Season de Cinnamon Scrub. Ambos son gratuitos y los links se los dejo acá abajo en la descripción. Una vez abierto el programa Adobe Photoshop, primero me voy a Archivo. Archivo, selecciono Nuevo, después voy a configurar el tamaño del lienzo que quiero editar. En este caso lo voy a hacer en pulgadas, tanto en anchura como en altura. En anchura le pongo 2.5 y en altura 3.5. De allí le doy en el botón OK. Y así va quedando el lienzo en blanco listo para editar. Lo siguiente es abrir los papeles de los diseños mencionados al comienzo del vídeo. Ve al menú Archivo, Abrir. Busca la carpeta, selecciona el papel. En este caso escojo este diseño. Botón Abrir. Este es el papel. Ahora voy a la herramienta Recortar. Selecciona una porción del papel suelto. Ahora ve al menú Edición, Copiar. Ve a la ventana del lienzo en blanco. Ve al menú Edición. Opción Pegar. Y así se ve el diseño. Pero no se aprecia todo el diseño. En este caso ve al menú Edición, Transformación, Libre. Ahora reduce el tamaño del papel hasta obtener el tamaño deseado. Y también a la vez ve moviendo para que la edición no se pierda. Haz clic en el ganchito para aprobar el cambio. Así se ve el diseño de la tarjeta para el Pocket Letter. Ahora voy a ajustar un poco la tarjeta. Ve al menú Edición. Transformación, Libre. Reducir el tamaño. Ahora voy a guardar la tarjeta. Ve al menú Archivo. Guardar como. Busca la carpeta donde quiero guardar el archivo. Escoger el formato JPG. Cambia el nombre. Botón Guardar. Saldrá un recuadro. Lo dejo tal como está. Botón OK. Y tendremos la primera tarjeta ya guardada. Sigo el mismo paso con las siguientes tarjetas. Les dejo el video. En este video sale tres ejemplos de muestra que igualmente pueden hacer con las demás tarjetas. Sigo el mismo paso con las siguientes 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 tarjetas. insertar tarjeta en microsoft word para facilitar la impresión de las tarjeta en una sola o dos hojas en este caso voy a utilizar la aplicación microsoft word para insertar las tarjetas y los elementos ve a la carpeta en donde está guardado las tarjetas y sus elementos toca en el botón restaurar para reducir la ventana selecciona la tarjeta lo arrastro hacia la aplicación suelto haz clic encima de la tarjeta se activará el menú de formato para editar la imagen voy ajuste de texto opción delante del texto es para que la tarjeta no se mueva hacia otro lado lo muevo un poco para así insertar las demás tarjeta sigo el mismo paso con las otras tarjeta les dejo el vídeo momentáneamente ahora voy a agregar el primer elemento siguiendo el mismo paso que los papeles ahora voy a reducir el elemento pinchando en el puntito blanco hacia adentro o hacia la izquierda lo muevo un poco suelto y ajusto así va quedando la tarjeta lo mismo hacen con los demás elementos listo les dejo nuevamente el vídeo adiós ah 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 Ahora voy a utilizar algunos elementos de la colección This This Season. La colección de la colección. imprimir página ve al menú archivo imprimir saldrá este recuadro ve al botón propiedades elijo tamaño de documento letter 8.5 x 11 que es el tamaño carta calidad escoger alto tipo de papel exxon mate aunque esto varía de acuerdo a la marca de la impresora pero procure que siempre el tipo de papel sea mate para que las figuritas y las tarjetas se impriman en buena calidad botón aceptar nuevamente botón aceptar para empezar a imprimir esperar unos minutos ahora voy a la parte de confeccionar el pocket letter los siguientes materiales que voy a utilizar son protector de página con bolsillo para nueve tarjetas cartulina estampada hojas de las tarjetas ya empresa flor de papel tipo acordeón elementos decorativo y otras tarjetas previamente editadas e impresas también pueden usar papeles y elementos de otras colecciones botones tape o cinta transparente washi tape o cinta decorativa y lo de yute lentejuelas tijeras goma o pega cintas y otros elementos decorativos ahora tomo la hoja impresa y empiezo a cortar las tarjetas y los elementos pueden usar la guillotina o regla con cúter o tijera una vez cortado la tarjeta y los elementos pero primero les muestro brevemente las tarjetas ah ahora toma el protector o cover y empieza a meter las tarjetas en los bolsillos y posteriormente adornarlos les dejo el vídeo ah 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 esta es la parte atrás del poke use cartulinas elementos y goma caliente para pegar el papel sobre el plástico ah 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 este es el pocket letter ya terminado con todos sus elementos espero que le haya gustado el vídeo y se inspiren a hacer el suyo recuerden que pueden usar papeles y elementos de otras colecciones esto fue todo por el día de hoy nos vemos en otro próximo vídeo recuerde suscribirse para ver más contenido y y y y y y y y y